Hola, soy Pedro Vicente Martínez y os voy a contar un ejemplo de aplicación de la biología molecular al control de hongos productores de micotosinas. Aunque no son muy conocidas entre los consumidores, las micotosinas son uno de los metabolitos, uno de los contaminantes naturales de los alimentos más importantes. Las micotosinas son sustancias producidas por hongos filamentosos cuando crecen en unas determinadas condiciones de temperatura y humedad. El consumo de alimentos contaminados con micotosinas lleva a que éstas se acumulen a lo largo de los años produciendo diferentes efectos tóxicos. Pueden ser inmunotóxicas, genotóxicas, neurotóxicas o carcinogénicas. Los hongos contaminan los sustratos vegetales, las materias primas vegetales y llegan a las personas a través de dos vías diferentes. La primera y principal a través del consumo directo de alimentos elaborados con estas materias primas contaminadas, como por ejemplo alimentos derivados de cereales contaminados. La segunda vía a través de alimentos como puede ser la carne, los huevos o la leche que vienen de animales que han consumido piensos contaminados con micotosinas. Se conocen más de 300 micotosinas producidas por 150 hongos diferentes. De ellas las más importantes debido a que tienen una mayor toxigenidad son las aflatosinas, la ocratosina, la patulina, la fumonisina, los tricotecenos y la cera neurona. De estas micotosinas las producen especies de tres géneros diferentes, Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Aspergillus produce aflatosinas y ocratosina en diferentes alimentos, en cereales, en frutos secos, en uva, café y cacao. Penicillium produce ocratosina en cereales y patulina en manzana. Y Fusarium produce fumonisinas, tricotecenos y cera neurona en diferentes tipos de cereales. Una vez que las micotosinas entran en la cadena alimentaria es difícil de eliminarlas, son moléculas muy estables. Se han fijado diferentes puntos de control a nivel del cultivo, a nivel de operaciones de post cosecha y operaciones industriales. En el cultivo se recomienda por ejemplo aplicar tratamientos fitosanitarios. A nivel de post cosecha se recomienda un control estricto de humedad y temperatura, así como un control de insectos. Y también se han descrito operaciones industriales de descontaminación y de detoxificación. Sin embargo, no hay ninguna de estas medidas correctoras que sean eficaces al 100%. Los expertos coinciden que la mejor medida de control son las medidas preventivas, evitar que los hongos contaminen las materias primas. Para ello es importante realizar una identificación precisa de los hongos contaminantes. Además, es importante evaluar la capacidad de producción de las micotosinas y también desarrollar métodos cuantitativos para cuantificar el nivel de hongos contaminantes en el campo. La identificación de especies mediante métodos clásicos lleva mucho tiempo. Se basan fundamentalmente en métodos morfológicos. Como he dicho, lleva mucho tiempo y además son muy poco precisos. En cambio, los métodos moleculares son muy rápidos y permiten identificar las especies de una manera precisa. En esta diapositiva os muestro un ejemplo de identificación de aspergillus negros con productores de ocratosina en el vino. En la uva podemos encontrar un grupo de especies, como por ejemplo aspergillus niger, aspergillus tubingensis, aspergillus aculeatos y aspergillus carbonarios, que tienen capacidad para producir ocratosina. La identificación se realiza a partir de la placa, a partir del aislamiento, se extrae el ADN, se amplifica por PCR las regiones ITS, que son del ADN ribosomal, y esta región, este fragmento de PCR de 650 pares de bases, se digiere con diferentes enzimas de restricción, dando lugar a patrones de bandas específicos. Estos patrones de bandas individuales de cada uno de los enzimas se combinan en patrones compuestos o tipos y de esta manera se puede identificar cada uno de los elementos con su respectiva especie. En cuanto a la evaluación de la producción de la microtosina, se hace de una manera muy fácil. En el laboratorio, a partir del aislamiento, se extrae la microtosina en metanol y se evalúa mediante HPLC, mediante cromatografía líquida de alta resolución, permitiendo averiguar si esta cepa es capaz de producir la cratosina o no producirla y también en las cantidades que la produce. De esta manera, en el gráfico de abajo, en el centro, podemos evaluar la incidencia y también la capacidad que tiene de producción de la microtosina. En amarillo está la incidencia y se presenta la incidencia y en rojo el porcentaje de cepas productoras. Como se puede ver, aspergillus carbonarios presenta una incidencia no muy alta, 21,2%, sin embargo, el porcentaje de cepas productoras es muy elevado, más del 90%. Por otra parte, la producción de aspergillus carbonarios, como se puede ver en el gráfico de abajo a la derecha, es mucho más elevada que la producción de cratosina por el resto de especies. De esta manera, se puede concluir que aspergillus carbonarios es el mayor responsable de la contaminación de los vinos con cratosina. Una vez que sabemos este dato, podemos desarrollar un método de PCR cuantitativa que nos permita detectar y cuantificar de una forma precisa el nivel de infección de aspergillus carbonarios en el campo y de esta manera poder seleccionar con fines preventivos el momento en el que realizar los tratamientos fitosanitarios. Hasta aquí la lección. Muchas gracias.